Estamos aquí con un estudiante que ha desarmado su robot y ha estado observando lo que hay aquí. A ver, vamos a hacerle algunas preguntas. Este es el, ¿cómo se llama? Propeller. El propeller. ¿Y cómo mueve el propeller? El motor en el medio. El motor, ok. ¿Con qué energía? Electrical. ¿Electrical energía de dónde? De las baterías. Las baterías, ok. Ok, and I observe here, there's a white, a red cable, and a green one. What is this for? For the lights up here. For the lights. Demonstrate the lights. Ok, so the lights of the propeller. The propeller has lights. Ok, so if this is a wire, and this is another wire, and electricity goes here, what is the name of this system? It's a circuit. Oh, circuit? It's a circuit. What kind of circuit? Electrical circuit. Electrical circuit. Ok, good job.